¡Bienvenidos a otra B-Batalla de Osbaruto Base! Y la batalla del día de today será de... ¡Fang León! En su modo defensivo portando 130 wave wide defense Estará combatiendo contra... ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Le pegaron a Funk? ¡Algo está cayendo del cielo! ¡Está rebotando! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es Bob Esponja! ¡Vino a ver el combate desde el cielo! Vamos a colgarlo aquí A ver, resistente, agárralo Vino con su helicóptero chon Bueno, Día, saluda a la cámara, Bob ¡Ah, miren su seriedad! Bueno, vamos a ponerlo ahí En lo que presentamos al otro Beyblade Y el siguiente combatiente es Meteo el Rago Left wing 105, left flat Que estará, como ya dijimos, combatiendo a Fang León Bob ya se acomodó allá Atrasito Y vamos a comenzar Bien, serán 10 minutos de batalla Mi asistente utilizará a Meteo y yo acá Va, 3, 2, 1, left Y ahí van los golpes Meteo el Rago se salió Vamos, 1, 2, 0 El sujeto está mirando a la... a la boca Bob Let it ¡Qué golpea! ¡Oh! ¡Nada de vez! ¡Una de vez! ¡Una de vez! ¡Una de vez! ¡Una de vez! ¡Hasta Bob tembló! ¡Una a uno! ¿Pero qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Bárate! ¡Bárate, chavos! ¡Lástima que ahora solamente nos visitó uno! ¡No importa! ¡Le herido! ¡Le pegaron la voz! ¡Qué guamazos! ¡Miren esto! ¡Metro el Rago salió del estadio! ¡Vamos! ¡Dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí van! ¡Metro el Rago salió! ¡Está tirando alrededor! ¡Mien! ¡Las pamiones! ¡Está en el centro! ¡Todo tranquilo ahorita! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Ahí es Bob! ¡Otro Bob! ¡Y vamos a ver quién es! ¡Que no se ve en la cámara! ¡Es Bob el Esquimal! ¡Y como vemos! ¡Tiene una cara de frío! ¡Pero vamos al comandante! ¡No te preocupes! ¡La batalla va a estar tan prendida! ¡Qué! ¡Te vas a quitar! ¡Echale el chaleco muchacho! ¡Y ya va a empezar todo! ¡También hay un perricho por acá! ¡La acompañante de Bob! ¡Y ya están chocando! ¡Vamos a ver si logra absorberle suficiente energía! ¡Miren eso! ¡Cómo se ve Meteo! ¡Vamos! ¡2-1! ¡Favor Fang! ¡Poco a poco va a caer! ¡Cayó! ¡Primero Meteo! ¡El Rago! ¡Entonces vamos! ¡3-1! ¡Vamos a continuar muchachos! ¡Agarra tu Beyblade asistente! ¡3-2-1! ¡Leri! ¡Ay Chufle! ¿Qué pasó? ¡Se le cayó el Beyblade del lanzador! ¡Y se cayó también en Bob! ¡Leri! ¡Ya! ¡Ya empieza la batalla! ¡Con unos golpes! ¡Vamos a ver si te pesas! 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 ¿De qué? ¡De qué fue! ¡Nada qué! ¡No! ¡Pobre Dagomón! ¡Tú Meteo el Drago es bien tramposo! ¡Y ahí estamos! ¡De nuevo en la misma situación de hace rato! ¡Y vemos llegando a otro Bob! ¡Esta vez es de Jipto! ¡Se puede apreciar su piña! ¡Pray hispánica! Bueno, no es cierto ¡Bueno! ¡Oh! ¡Se va a poner a bailar de este lado viendo el combate! ¡El caballo se cayó! ¡Esperemos que esta vez Meteo el Drago pueda hacer algo más! ¿Cuánto Bob? ¡Vamos 4! ¡4! ¡No! ¡3-1! ¡Meteo el Drago está por caer! ¡Y Fang también! ¡Y no! ¡Ganó Fang León! ¡Vamos 4-1! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Le! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le logró dar un montón de golpes! ¡Y va de nuevo! ¡Pero no fue lo suficiente! ¡Este Fang León cumple todos los requisitos que un Bey defensivo debe de tener! ¡Vamos a levantar al bailarín! ¡Luego por acá! ¡Tenemos al esquimal! ¡Al volador! ¡Al perrito! ¡Al helicóptero! ¡Lotería! ¡Oh! ¡Ok, ok! ¡Vamos 4-1! ¡Ya le logró dar muchos golpes a Fang León! ¡Pero será lo suficiente como para poder absorberle ahorita la energía! ¡Para poder sobrevivir! ¡Fang León está por caer! ¡No! ¡No! La Weight White Defense hace que el último giro sea más lento y por ende gane. ¡Vamos 5-1! ¡Lencho! ¡Y ahí van los golpes! ¡Pero el esquimal parece que todavía tiene mucho frío! ¡Ahorita! ¡No tengo calor! ¡Ahorita se le quita! ¡Fang León de nuevo está en el centro! ¡Estos sujetos son contrarios! ¿Ew? ¡Son contrarios! ¡Este tiene frío y este también tiene calor! ¡El otro está super sonriente! ¡Uno! ¡El egipciano está muy sonriente! ¡El que tiene frío está muy friolento! ¡Y el que está serio! ¡Está bien serio! ¡Tampoco! ¡Ay! ¡¿Y quién llegó?! ¡Ese! ¡Ay! ¡Patea en la cámara! ¡Y es Bob el Karateka! ¡Ok! ¡Espérate! ¡La batalla está empezando a ponerse más interesante! ¡Los golpes son más y más! ¡Pero nunca ha logrado derrotarlo en una batalla de resistencia hasta el final! ¡Vamos a acomodar la cámara! ¡Vamos! ¡5, 1, 6, 1! ¡Este león es perfectamente chido! ¡Leri! ¡Chin! ¡Hm! ¡No sé qué pasó! ¡Vamos a seguir diciendo que va ganando león! ¡Ah! ¡Pecho sigue! ¡Va de nuez! ¡3, 2, 1, 6! ¡Fan león! ¡Y mete atrapos en un contacto! ¡Pero! ¡Le dieron al Karateka ahí! ¡No! ¡Por favor! ¿Por qué tuvo que ser al Karateka? Lo hubieras dado al Esquimal y ni frío le... Y por el frío ni se movía. ¡Ni se mueve! Pero este Bob Karateka hizo la que le enseñó este Daniel-san y logró defenderse. ¡Vamos! ¡5, 2, 3, 2, 1! ¡Fan león! ¡Ah! ¡Vieron! ¡Este movimiento de Fangion fue inesperadísimo! ¡6, 1 creo! ¡6, 2, 2! ¡6, 2, perdón! Ok, hubo una interrupción en la batalla pero vamos a continuar. Me parece que nos quedamos 6, 2. Vamos a continuar. ¡3, 2, 1, 3! ¡El Karateka se cayó otra vez! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue con frío el chavo! ¡Una batalla, eh! ¡A que tú no puedes hacer esto! ¡Ni te atrevas a tocarlos, ven! ¡Ah, sí! Pues voy a agarrar el helicóptero y voy a volar. ¡No, no me vas a jalar! ¡Ay, me caí! ¡Vas a salir al otro, chavo! ¡No, cuidado, cuidado! ¡No, pobre sujeto! ¡Está volando! ¡Ya me voy, chavos! ¡Adiós! ¡No te vas a ir allá! ¡Decidieron regresar a la batalla ya que están los golpes de nuevo! Y ese sujeto sigue serio igual que antes. Creo que ya, esperemos que ya se haya calentado un poquito el esquimal. ¿Quién cae? ¿Quién cae? ¿Quién cae? ¿Quién cae? ¡Está muy atento! ¡Mete Drago! ¡7, 2! ¡Let's continue! ¿Ok? ¡Sí, ya lo ha costado su jugada! ¡Tri, two, one! ¡Let's! ¡Tiempo! ¡Den! ¡Uy, uy, uy! ¡Ándale, pues! ¡Uy! ¡Eso! ¡Mete así! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Seis, tres! ¡Faltan tres! Pero ahorita decidió tomar su decisión. ¡Tres, dos, uno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez al karateka! Pero nada lo saca de esa pacificiencia. Ni siquiera eso. Ok, vamos a continuar. ¡Tres, dos, uno! ¡El Drago distrói! ¡Digo, el Drago está golpeando ferozmente a Fan Lion! ¡Pero Fan Lion, como ya habíamos mencionado hace rato, es increíblemente poderoso en defensa! ¡Vamos a darles una vuelta! ¿Quién quiere ir? ¡Ren un vuelo conmigo, chavos! Tengo helicóptero, nada me va a pasar. Tranquilo, ¿eh? De regreso a la pacificiencia. Ese sujeto sigue... ¡Pero la batalla comenzó con los... ¡Lo siento! De regreso otra vez. ¡Tu piloto ve por él! Está por caer. Ahorita vengo, voy por el otro. ¡Y va a caer pronto alguno de los dos! Y de nuevo es... ¡Metro el Drago! ¡Vamos ya! Yo creo que ya no ganó, ya se acabó el tiempo. Va a la última, a ver si pasa algo interesante. ¡Vamos de regreso! ¡Vamos a poner las mejores partes al final! Los mejores momentos, sí. Bueno, los mejores momentos. Pues a ver, espérate, espérate. Ya, quieren ver la emocionantísima batalla. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a bailar, chavos! ¡Vamos a bailar, chavos! ¡Quítate, yo estoy en mi momento, chavos! ¡Estoy en su momento! ¡Estoy en su momento de cloro! ¡Van a saltar del bonjil! ¡Estoy en mi momento, no lo entiendes! ¡Ya, déjalo! Esto es una bi-batalla. ¡Un capítulo de Bob Esponja! ¡No, ya, en serio! ¡Deja que se vean los Beyblades! ¡Vamos a ver cómo saltan en el bonjil! ¡Oh, pero los Beyblades no se vean! ¡Le dio la cámara! ¡Me vas a dar en la cara! ¡Me vas a dar en la cara! ¡Miren qué expertazo es! El chavo le pegó a mi asistente y a mi tendrán. ¡Oh, le pegó al Karakateka! ¡Ya lo estimó! ¡Ya, déjame ver! La batalla va a acabar en la victoria de Fangion. Pues, bueno, Beyblades sí fue mucho desastre, pero parece un capítulo de Bob Esponja combinado. Este capítulo se llamó... Bob Esponja. Las aventuras y los Beyblades. Está bien, está bien. El ganador fue Fangion con mucha ventaja. Pero estuvo divertido, ¿no? Lo siento, Meteo. Será para la otra. Tampoco le ganaste a Rey Unicorno. Algún día llegará tu momento. Hasta luego, Beyblades. Recuerden darle manita arriba a favorillos. Suscribirse, por favor. Por si yo, hasta luego, my friends. Vamos a ver los mejores momentos de la batalla. Ya está ahí. Ñe, ¡bá! Ñe, ¡bá! ¡Ah, ah! Ya lograron un montón de golpes. ¡Y va de nuevo! ¡Bángalea! ¡Dimente a ti, pues en un cós de rato! ¡Ah! ¡Gracias!